Bienvenidos al bolletín de la U. Estas son las noticias más importantes del día. En el ámbito nacional, licencias ilegales se rastrean en calles del Ecuador. Los operativos en las carreteras del país se activaron. Agentes de organismos de tránsito de Quito, Guayaquil, Azuay y de la policía montaron controles en accesos y salidas de las urbes. La disposición es requisar 35.207 licencias de conducir que se adquirieron de forma fraudulenta a través del sistema de la Agencia Nacional de Tránsito. Las primeras investigaciones policiales determinaron que existen 24.000 choferes no profesionales que circulan con estos permisos irregulares por las vías del país. Y lo mismo hacen 11.000 conductores profesionales. En el ámbito internacional, el virus Nipah podría ser la peor pandemia que la humanidad haya enfrentado. El virus Nipah tiene una tasa de mortalidad del 70%. Al sur de India, en el estado de Kerala, un niño de 12 años ya falleció a causa del letal virus Nipah, lo que obligó a las autoridades sanitarias a realizar un rastreo de contactos y aislar a cientos de personas. La National Public Radio de Estados Unidos ha revelado que este es el tercer brote desde el 2018. Y la OMS lo declaró como un virus preocupante. Y en el ámbito deportivo, el COE analizará si Barcelona puede llevar gente al estadio. El COE analizará si Barcelona puede llevar público al estadio. Barcelona insistió en el pedido ante el Comité de Operaciones de Emergencia, COE, nacional, para contar con público en sus partidos. Esta vez el club propuso contar con el 30% del aforo del Estadio Monumental para el juego ante Flamengo, por la final de la Copa Libertadores este 29 de septiembre. Los amarillos se entregaron el pedido oficial a las autoridades nacionales. El presidente del COE nacional, Juan Zapata, confirmó a Diario El Comercio que la Junta para analizar el tema se realizará este 17 de septiembre. La U en línea presentó el Boletín de la U con las noticias más destacadas del día.